Bueno, vamos a la cocina, Dante. ¿Cómo andamos, Dante? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, che? Buen día a todos, buena mañana. ¿Todo bien? ¿Los tuyos? Buen viernes para todos. Cuánta felicidad se ven los rostros los viernes, ¿no? Sí, los viernes. La gente se pone muy contenta. Está bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, por suerte, cargado de energía, como todas las mañanas. Me carga de energía el show. El show, claro. Che, hoy es día de frutas, verduras, ha venido el doctor, que también está espléndido. Sí, sí, yo siempre lo veo. A mí me saluda poco. Sí. Bueno, hasta que vea la receta. Sí, viene y me mira así como de costado, así que no sé. Depende de la receta. ¿Qué receta trajiste? Hoy vamos a hacer un pastel de arándanos y yogur, Lagarto. Pastel de arándanos y yogur. Sí, una receta súper, súper, pero súper fácil de preparar. Lo único que necesitan es un poco de ganas de hacer algo distinto. Es muy fácil, se van a divertir y además para estos días que ya empieza el calorcito. Esto es fresco. Es fresco. El yogur es diet. Sí. Es baja caloría. Las galletas que son... Mirá, traje unas galletas que están ideales para aquellas personas que desean preparar postres, que muchas veces nosotros los cocineros preparamos con vainilla, por ejemplo, como el tiramisú. Sí. Y hay mucha gente que no puede consumir azúcar y estas galletas son ideales para eso. ¿Qué galletas son? Son los crackers de arroz. ¿Crackers de arroz? Sí, son estas galletas... ¿Y dónde se consiguen los crackers? Cualquier súper, en todos los supermercados se consiguen estas galletas de arroz, que son galletas de arroz inflado. Estas son bien livianitas. Son súper livianitas, exactamente. Tienen un poquito de sal, pero no mucho, pero no tienen azúcar. Y se pueden usar, por ejemplo, para el pastel que vamos a hacer hoy, pero también pueden usar las personas que no pueden consumir azúcar, inclusive aquellas que no pueden consumir TAC, lo pueden utilizar para hacer, por ejemplo, el famoso tiramisú. El tiramisú. Reemplazamos las vainillas por esta galleta. Hoy el doctor está chocho. No sé, yo la verdad que ya no sé. A no ser que le agregues allá ahora una panceta, pero hasta ahora está bajo. No, 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 le vamos a poner panceta, es un postre, así que... Además vamos a usar un toque de canela también. Canela, que hace muy buena la canela también. Sí, pero por ahí si yo uso, al doctor no le gusta igual, ¿viste? No, la canela sí. Sí, no sé, no sé. Acá tenés todo de 10. Está todo de 10, me parece. Y faltan los arándanos. Faltan los arándanos, que bueno, espero que él me los haya traído, porque él tenía que entrar los arándanos de su manera. Venga, doctor, está chocho con él. Qué feliz, está Carlos. Está chocho. Dagui, buen día. ¿Cómo le va, doc? Siempre los saludo primero a usted. No, no, salúenme. Oh, por fin, doctor, ¿cómo le va? Gracias. Gracias a usted. Basta que gane el instituto y se soluciona todo. Mire que... Mire que me costó. Mire que simple. Que simple es. Que fácil que es y que importante que es comer. Exactamente. Entonces usted está trayendo la parte práctica. Así es. ¿Cómo trasladar la teoría a la que se puede? Muy bien, muy bien. Parece muy bien. Es decir que usted con esta comida está chocho. Pero feliz. Feliz. Vamos, todo el mundo. Esto también antes de que empecemos con la fruta. Esto es muy interesante. Sí. Porque por ahí uno... Esto un dadito con queso blanco, con mermelada. Por ejemplo. Qué lindo. Qué rico. Me dio. Un jamoncito. ¿Cómo? Un jamoncito cocido. No. Jamón cocido puede ser. Jamón cocido puede ser. Y crudo también. Y crudo también. Una bondiola. No, no empecemos ya. 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 Porque venimos bien hasta acá. Está bien. Sí, ya le empezaron a agregar aderezo. Claro, ya empiezo. Sí. Ya escucho por allá voces panceteras. Sí. Sí, sí. Las voces... No, tranquilice ese malo que hagas. Bueno, doctor, esto está bárbaro porque el yogur es light. Mire, stevia, las galletas, fruta. La stevia en realidad está por las dudas. Por las dudas. Que en casa consigan en lugar de... Se consigue en todos lados, pero por las dudas. El yogur lo pueden llegar a conseguir sin endulzantes. Sí. El que es 100% natural. Sí. En ese caso van a necesitar un poco de stevia, pero si compran ya el yogur de vainilla que ya viene endulzado, no necesitan agregarle nada de stevia porque va a tener el dulzor preciso. Pero el yogur light, viene de sabores también. Sí, exactamente. Está bien. Exactamente. En este caso el que vamos a usar es de vainilla endulzado. Endulzado. Así que está perfecto. ¿Qué es eso? Además le vamos a poner unas semillitas de amapola también. Amapola. Exactamente. Estas son las semillas light que tienen mayor cantidad de calcio. De calcio. Las de amapola. Ah, mirá vos. Y recuerde que antes de utilizarlas, cuando las vaya a utilizar, achacarlas un poco. Ah, hay que pasarlas por el morterito. No, pero simplemente un golpe. O sea que se rompan nada más, no hace falta procesarlas acá. Mirá vos. Lo voy a sacar de acá. Con el cuchillo inclusive la pueden pisar un poquito. Por ahí se les escapan algunas. Doc, qué lindo que está el stand de frutas y verduras. Le mandan salvo. Sí. Le mandan tú en el mercado ayer. ¿Y qué dicen los muchachos? Usted sabe que yo hago estas cosas así de recorridas para refrescarme la vista y para comprar muchas. Para motivarse. Sí. Es un coaching que hago. Exactamente. Yo no me voy a ir en el mercado, ni me voy a ir motivando. Porque le mandan saludos a toda la gente allá. Porque obviamente la época del año. Sí. Estos días que estamos teniendo son fantásticos. Un dato que me parece interesante para los chicos, aprovechando lo de recreo sano, que anda tan bien. No olviden que las frutas no requieren de cadena de frío para llevarla al colegio. Claro. Quizá los yogures, esas cosas sí requieren de cadena de frío. Y las frutas no. Así que es muy práctico. Una bananita, una manzana. Y al cole. Y eso me parece que también es importante. Y no se olvide que en esta época aumenta el consumo de lo que sean todas las cosas frescas, estas ensaladas. Y un truquito. Si quiere bajar de peso, antes del almuerzo y antes de la cena, un buen plato de una ensalada verde. De una ensalada. Verde. Lo que quiera. Un mix de verde. Si quiere, lo pone sobre la mesa y queda espectacular. De esa manera... No, 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 no. Va ocupando lugar. Claro. En reemplazo de qué? Del caldo que hacíamos en invierno. Claro. Así nos vamos adaptando lo que es la transición. Por eso siempre se puede, con una u otra cosa. En este caso, con las verduras, lograr ese objetivo. Qué lindo, doctor. Pero hoy qué colorido. Hoy hay muchas hojas verdes. Dante, esta es época de... Sí, ya se empiezan a poner más linda, más lindo el clima para las hojas verdes. Claro. Se ponen espléndidas. ¿Y ha traído la pizarra, doctor? Sí, porque hoy he traído algo dedicado a usted. A ver, a ver. Dígame si a usted no le gusta la mandarina. Me encanta. Me encanta. 45 kilocalorías cada 100 gramos. Oh, nada. Y si le saca la cáscara y la guarda y la deja secar. Y para el mate. Espectacular. Espectacular. Fibra. Un alto, un importante aporte de fibra y de potasio. Y además aporta, ahí lo vamos a ver, estamos viendo el final, nobiletina. ¿Qué sería la nobiletina? La nobiletina es un antioxidante, un flavonoide muy importante que previene las enfermedades del corazón. Actúa en la insulina resistencia, que es un cuadro muy común, la que estamos viendo ahora. Las personas son, llamémosle, prediabéticas. Prediabéticas. Bueno, en este caso la nobiletina también ayuda a que esto funcione. Hace de la mandarina una fruta ideal, práctica, rica, práctica. ¿Y hasta qué época tenemos mandarina? Porque es bien de invierno la mandarina. Y nos quedan unos meses, sí hay. Todavía tira uno, probablemente todo septiembre vamos a conseguir de buena calidad, pero ya comienzan a no estar tan de temporada. Ya a finales de septiembre siempre van a encontrar en la verdulería mandarina, porque se las trae de diferentes lugares. Pero no ya con la calidad que se consigue ahora. Está dulce, está exquisita. Uno cuando la pela siente ese aroma a mandarina. Ya más adelante la que pelen tal vez no tenga aroma a mandarina y cuando la prueben no sea tan exquisita. Bueno, pero para el recreo es ideal, doctor. Sirve para molestar al compañero banco, lagarto. Ah, claro, con el juguito. Porque la compañera con el juguito que le tiramos los ojos. No va a ser eso, puede hacer una queratitis. Claro. Pero si le tiramos, te acordás que le tiramos el juguito. Sale como una chispita así. Una queratitis. Claro, sí, es peligroso. Para hacer tatuajes. No, ¿cómo hace tatuajes? Bueno, ¿qué vamos a necesitar, Dante? Solamente arándanos. Le voy a pedir arándanos y algunas mandarinas también que voy a necesitar o naranjas, lo que tenga ahí a mano. Sí, vamos a preparar como un jugo para humedecer un poco los crackers de arroz. Están todos en la esquina. ¿Ah? Esquina inferior izquierda, doctor. Ustedes vean esto. Para que usted vea algo, por favor. Tiene arándanos arriba. Y lo ponen complicado. Todo junto, y acomodadito para que lo encuentren rápido. ¿Cuánto? ¿Una caja de arándanos? Ponga las dos, doctor. No, no me mezquine, por favor. Bien. ¿Cómo se sabe cuando el arándano está maduro? Bueno, el arándano tiene ese color particular cuando está maduro, más que nada. Ah, es así. ¿Los que están así? Sí, exactamente. Sobre todo, al probarlo, tiene un dulzor interesante el arándano. Es como un ácido también, ¿no? Un toque de un dejo. Ligeramente ácido, más bien dulce. Lo que sí es bastante ácida son las frambuesas. Las frambuesas, claro. Las frambuesas son bien ácidas. Poner naranja es lo mismo. Ah, es lo mismo. Sí, sí, es lo mismo. Naranja, mandarina. Exactamente. Siempre que utilicen arándanos y los combinen, por ejemplo, con algún cítrico, como la naranja o la mandarina, les van a quedar fabulosos. Fabulosos, claro. Maridan muy bien estos ingredientes. Con eso alcanza. El color azul del arándano es lo que le da las propiedades. Ah, sí. ¿Qué propiedades tiene? Anto cianina. Anto quiere decir flor. Cianina azul. Flor azul. Flor azul. ¿Tiene mucha vitamina C? No, pero además tiene estas sustancias, las anto cianinas, que son importantes también como antioxidantes e intervienen fundamentalmente en lo que es la prevención de infecciones renales. Inclusive hay medicamentos, Lagi, que se hacen con arándanos. Con arándanos. Medicamentos. Medicamentos. Nutraceuticos que se hacen con arándanos. Es decir, son muy importantes. Qué bárbaro. Bueno. Muy bien. Con eso preparamos el postrecito. Con eso vamos a hacer el postrecito. Espectacular. Esto nos lleva a gelatina. No le vamos a agregar. Si ustedes quieren en casa, para darle un poquito más de firmeza, lo pueden hacer. Pero inclusive es un postre tan fácil de hacer que lo pueden preparar si ya quieren en vasos, por ejemplo. Ah, claro. Lo dejás en vasos. Claro. De esa manera ni siquiera hay que agregarle gelatina. Qué lindo. Directamente queda perfecto sin agregadores. ¿Le puedo decir algo? Sí. Lo quiero. Gracias. Muy bien. ¿Se queda, doctor? Sí, por supuesto. Muy bien. Hoy como no se va a quedar. Tome. Hoy me quedé. No me había ido. Bueno, muy bien. Gracias. Voy a controlar al badante. Por favor. No, pero hoy tiene casi libre fuerza. Sí, bueno. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro pastel que vamos a preparar hoy, que es facilísimo. Qué lindo. Pastel porque tiene base y no tiene tapa, como solemos explicar. Acá yo ya tengo el yogur lagarto. Que lo batiste. Que lo batí un poco con el batidor para que se desarme, porque era yogur firme. Claro. Nada más que para eso. Fíjate cómo quedó como si fuese una crema. Queda espectacular. Lo dejamos ahí un momento. Si quieren acá podemos agregar un poquito de canela sobre el yogur para darle un poco de mejor sabor, pero ya vainilla no va a ser necesario porque lo que sugerimos es que utilicemos hoy un yogur de vainilla. Así que no van a necesitar, ¿eh? Fíjate cómo cambia un poco el color del yogur debido a la canela, pero le va a dar realmente un sabor muy, muy interesante. Ahí está. Lo dejamos así. Si queremos lo podemos dejar como medio marmolado. Claro, queda lindo. Y también muy simpático, ¿eh? Por otro lado tengo los arándanos, que justo hoy vos me preguntabas cómo sabemos cuando están maduros. Sí. El arándano cuando está maduro tiene, fíjate, un color azul intenso, que justamente por lo que se lo conoce como blueberry. Blueberry. Cuando no está tan maduro, mirá este. No sé si se puede llegar a diferenciar que está más bien rojizo, ¿ves? Eso es porque no está maduro y todavía está un poquito ácido. Cuando ya está bien maduro es azul intenso y más bien dulce. Más dulce. No ácido, ¿eh? No tan ácido. Esto lo vamos a llevar entonces a una sartén, un instante, como para que vaya soltando todo el jugo del arándano. Ah, sartén caliente. Sartén caliente, exactamente. Como para que el arándano se cocine un poquito, si tiene algún bichito, podríamos decir, en su piel. Lo matamos. Exactamente. Lo limpiamos con este proceso de cocción y de paso el arándano se va a ir rompiendo un poco y se va a ir liberando parte de los jugos y de los sabores y va a quedar sensacional. Acá vamos a agregar un poco de jugo de naranjas y de mandarinas. Tengo los dos jugos mezclados, ¿eh? Y también vamos a agregar un poquito de ralladura de naranja, Lagarto. Ahí, en ese momento. En este momento. Esto le va a aportar realmente un toque fabuloso porque, como yo te comentaba, las naranjas y los arándanos se llevan verdaderamente muy bien, así que no le van a errar al agregarle un poquito de ralladura de naranja. Se va a resaltar mucho, mucho el sabor. Y además es muy fácil de hacer, Lagarto. Muy lindo postre. Y es súper sencillo. Mirá, movemos un poco. Vamos a dejar acá que esto se cocine apenas un momento. Si quieren agregar acá un poco de stevia como para levantar un poco el sabor del dulzor, lo pueden hacer. Si no, lo usamos directamente natural. Vamos a dejarlo. Entonces hay un momento que se reduzca el líquido que agregué. Y por otro lado te cuento cómo voy a seguir armando el postre. Tengo los crackers de arroz sobre la bandeja, que los acomodé prolijamente sobre la bandeja y vamos a hacer una primer capa con el yogur abajo. ¿Por qué? Porque si agregamos ahora el arándano sobre los crackers de arroz, van a absorber demasiado líquido y van a quedar muy húmedos. Entonces si hacemos una capa fina de yogur sobre estas galletas de arroz... Apenas se humedece. Apenas se van a humedecer un poco menos y van a tener una cierta textura cuando nosotros vayamos a cortarlo a este pastel. Qué rico este postre. ¿Y se puede conservar cuánto tiempo? Mirá, al cocinar los arándanos estamos también aumentando el tiempo que podemos conservarlo en la heladera. Si lo dejásemos crudo, probablemente más rápido se van a poner un poco feo los arándanos. Al cocinarlo perfectamente van a aguantar una semana en la heladera sin ningún problema. Y como te decía Lagarto, también podemos... Se me fue, se me fue a la cabeza lo que te estaba poniendo. No importa, seguimos con otro. Ahí está. Me desconcentró Mateo que está jugando con el doctor ahí y lo veo y me dejo a centrar. Bueno, entonces te decía, hicimos esta base, en el próximo paso vamos a poner los arándanos, los vamos a cubrir y vamos a terminar nuestro pastel. ¿Y hasta cuándo hay que cocinar ahí? ¿Cómo sabemos eso? Mirá, fijate la cantidad de líquido que todavía tiene esto. Lo que vamos a tratar es que ese líquido que yo agregué se evapore un poco para que no quede tan húmedo. Y en ese momento ya vamos a tener, vamos a ver que los arándanos se ponen un poco más tiernos, se van rompiendo y se van a quedar como si fuesen pasas. Un poquito porque se concentra el sabor. Fuego lento eso. Fuego lento, sí, porque no queremos que se haga un puré de arándanos. Está bien. Solamente queremos que se cocinen un poco. Una vez que veamos, vos vas a ver cuando vuelvas, cómo quedan los arándanos, que van a quedar un poquito chicharraditos, pero no demasiado. Eso lo pasamos sobre el yogur y va a quedar sensacional. Es importante que una vez que esto esté, lo dejemos enfriar antes de ponerlo sobre el yogur. Si no, se va a hacer, va a alargar mucho suero el yogur y eso va a hacer que se humedeja demasiado también las galletas. Entonces, cocinamos los arándanos, los dejamos enfriar y después los colocamos sobre el yogur. Bueno, vengan un ratito, Dante. Me encanta esto, yo me encanta. Ya veo que mi tía debe estar tomando nota. No, qué rico. Yo le voy a hacer ese postre. Y las chicas, acá ni te digo. Llama a Dante y me voy para allá. Sí, señor. Voy para allá. Bueno, ¿cómo anda todo, Dante? Bueno, mirá, fíjate, habíamos preparado antes las galletas de arroz con el yogur. Tenemos más yogur acá y los arándanos que fuimos cocinando. Pero como una mermelada. Parecido. Si les queda muy líquido, lagarto, le pueden agregar una cucharadita de almidón de maíz, perdón, o fécula de mandioca, disuelto con un poco de jugo de naranja. Y de esa manera van a aprovechar todo el jugo y no les va a quedar nada. Y también sigue siendo 100% natural. Entonces vamos a agregar ahora todos estos arándanos sobre nuestra base que habíamos preparado con el yogur, que ya está todo frío, que habíamos recomendado eso, que tiene que estar todo frío, para que de esa manera quede mucho mejor. Así que vamos a lograr un buen resultado si lo enfriamos. También es ideal comerlo bien frío, que lo dejen, por ejemplo, de un día para otro en la heladera, como para que se enfríe bien, bien. Si lo quieren poner en el freezer, también lo pueden hacer. Y vamos a agregar absolutamente todos los arándanos que tenemos. Realmente va a quedar muy, muy sabroso, súper delicioso va a quedar el plato de hoy. Y trabajamos muy poco para hacer. Si pueden llevar ahora, en este momento, a la heladera para que se enfríe y se ponga un poquito firme esta capa de arándanos, mejor. Mejor. Lo dejan una horita. Y de esa manera, cuando agreguen yogur, va a quedar más firme la capa que agreguen de yogur. En este caso, cuando tratemos de distribuir, puede moverse un poco y se van a mezclar. Pero no importa, de todas maneras va a quedar delicioso. Inclusive va a quedar como más colorido. Y si uno le agrega gelatina a los arándanos, ¿puede andar también o no? Sí, también se le puede agregar, si desean gelatina al arándano, ya disuelta y activada, si lo agregamos sobre los arándanos y de esa manera va a quedar más firme. Y tal vez, cuando corten, en realidad no, tal vez, va a suceder eso. Cuando corten, van a poder cortar y tener como una porción más firme de pastel. En este caso, va a ser como más cremoso. Cuando cortemos, vamos a cortar como una crema de yogur y de arándanos, ¿eh? Fijate, hacemos esto, cubrimos bien. Qué linda idea que has traído Dante hoy. Y muy fácil, Lagarto, ¿eh? Y por último, terminamos agregando estas semillitas de amapola sobre el yogur para que quede realmente increíble. Mirá cuánto usamos de amapola, Lagarto. Hay una cucharada prácticamente. Es poco lo que se utiliza. Yo lo digo a esto para que tengan en cuenta por el costo. Realmente, es prácticamente nada. Con una cucharada podemos agregar bastante y mirá la cantidad que hemos puesto. Yo pensaba que ibas a poner otra capa de galletitas. Se puede hacer también si lo desean, pero es mucho más simple hacerlo de esta manera y más rápido. Si quieren, pueden hacer varias capas, como si fuese un tiramisú, y de esa manera tienen un postre también exquisito, ¿eh? Ajá. Así que son opciones diferentes. Pero lo pueden hacer o no. Para que sea un pastel tiene que tener una base y después tenemos agregado el arándano y esta tapa que viene a ser como el yogur, ¿sí? Está bien. Pueden agregar, si quieren, otra capa de galletas, no hay problema. Les va a quedar también exquisito y lo pueden hacer, ¿eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Dante. Un placer, por favor. Muy amable. Espero que les gusten. Bueno, me voy a ver cómo ha quedado el postrecito de Dante. Final, final, final del postre. Bien, final del postre. Qué lindo que te ha quedado. Estos son los individuales. Claro, eso es lo que te decía, que podíamos hacer los individuales también. Es muy práctico para servirlo. Los podemos tener siempre frío y lo disfrutamos elegantemente también, ¿eh? Bueno, para prepararlo en casa, miren los ingredientes, los pocos ingredientes que hacen falta. Bueno, les contamos que van a necesitar 300 gramos de arándano, un paquete de crackers de arroz, yogur firme de vainilla, 300 gramos, edulcorante a gusto, una naranja, canela a gusto y semillas de amapuola, unos 15 gramos, lagarto, ¿eh? Son todos los ingredientes que hemos utilizado hoy para hacer esta receta que es súper simple, pero deliciosa, ¿eh? Qué lindo. Bueno, bárbaro. Facilísimo, pocos elementos. Y parece que al doctor también le gustó. Le gustó el doctor, así que saludable también podemos decirlo, ¿eh? Bueno, gracias, Dante. Buen fin de semana, hasta el lunes. Bueno, igualmente, que la pasen lindo. Es cierto que estamos en viernes. Gracias.